¿Qué tenemos por aquí? Esta es una de mis catleyas, específicamente la catleya más grande que tengo y hoy estaremos hablando de los pros y los contras de cultivar orquídeas catleyas dentro de tu casa así que no te lo pierdas si no te has suscrito no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos te voy a dejar mis redes sociales para que así compartas conmigo cada una de tus experiencias con las orquídeas me comente cada uno de los consejos que te he dado, cuál de todos te ha servido así que no te lo pierdas vamos con el vídeo como ya lo dije en la parte anterior del vídeo hoy estaremos hablando de algo súper interesante que son los pros y los contras de tener orquídeas catleyas en nuestra casa las catleyas es uno de los grupos más variados en cuanto a las orquídeas ya que te podemos conseguir diferentes tamaños, diferentes hibridaciones, diferentes colores en una sola familia de orquídeas también gozan de colores que son poco comunes en otras especies de orquídeas y así como varían su tamaño en cuanto a la planta varía también su flor en este caso esta catleya que tenemos aquí es bastante grande bastante bastante grande vamos a compararla con otra de las catleyas que tengo observen, vamos a colocarlo, el tamaño de cada una esta por supuesto no está adulta todavía no ha dado todavía su primera floración pero su tamaño no su tamaño va a ser como esta hojita un poquito más grande que esta hojita que están viendo no va a crecer así como esta que de verdad es gigante sus bulbos, sus hojas son gigantes y por supuesto el tamaño de sus flores no va a ser la misma en cuanto a esta orquídea y esta orquídea por lo que si tenemos orquídea dentro de nuestra casa podemos seleccionar el tamaño que queremos si tenemos poco espacio podemos seleccionar unas catleyas que sean más pequeñas son un tipo de híbrido que son mucho más pequeñas que este tipo grande pero si queremos catleyas más grandes con flores majestuosas y tenemos espacio para ello podemos podemos conseguir una catleya de ese tamaño como ya lo dije dependiendo del tamaño pueden cambiar sus labelos los labelos generalmente de las orquídeas más grandes así como esta son espectaculares con colores súper llamativos muy coloridos y son muy pronunciados así como con gran cantidad de flecos cuando las orquídeas catleyas no son tan grandes su fleco puede ser colorido puede ser que no sea tan colorido o tan llamativo y la cantidad de flecos también varía pueden hibridarse con casi cualquier otro tipo de orquídea y el resultado siempre va a ser único y espectacular en este caso por eso es que las catleyas tienen casi que la mayor cantidad de orquídeas o de tipos de orquídeas que podemos conseguir en el mercado podemos conseguir de algún tipo y luego podemos conseguir no sé algún otro que no tengamos podemos conseguir algún tipo de hibridación diferente y así nuestra colección tenga muchas orquídeas nunca vamos a tener una orquídea similar todas son totalmente diferentes esta es otra orquídea en este caso es una brasaula heliocattleya es una adulta pero como podrán ver el tamaño no se compara con esta sigue siendo la más grande de todas estas son de un tamaño mucho más estrecho especial para tenerlas en nuestra casa otro de los pros de tener orquídeas catleyas o de cultivarlas es que como muchos sabemos y si no muchas si personas no lo saben las catleyas crecen por medio de nuevos bulbos los nuevos bulbos van creciendo alrededor de la planta como por ejemplo este que tenemos por aquí que ya está desarrollado es un nuevo bulbo es un nuevo brote este que tenemos por aquí es un nuevo brote y este que tenemos por aquí también es un nuevo brote por lo que facilita a que la orquídea se expanda entre más crece más expandida va a estar más grande va a estar por lo que si queremos dividirla podemos hacerlo en alguna etapa de la orquídea tenemos que asegurarnos que cuando la dividamos queden dos una parte de sus bulbos queden por lo menos cuatro bulbos y la otra parte quede un poquito más grande así podemos garantizar que la orquídea va a sobrevivir pero si te encanta reproducir las orquídeas te encanta tener más no importa que sea de la misma no tienes ningún problema en dividirla esto no pasa con otras orquídeas así como la falonaxis podemos tener una falonaxis por años y esta nunca vamos a poder dividirla o sacarle un brote de dicha orquídea a menos que nos regale un cake otra buena noticia de estas orquídeas es que no tienen precios totalmente elevados o no o los precios no son precios locos que no que no podemos pagar son orquídeas totalmente accesibles a nuestro bolsillo y precisamente son accesibles por lo común o lo fácil que son de encontrar también por la cantidad de hibridaciones que hay hay muchas compañías empresas que sacan hibridaciones de la catleya en este caso quiero presentarles esta esta es una catleya se llama catleya little flame como podrán ver está en un tronco ya se las he mostrado en diferentes ocasiones tienen nuevos brotes como podrán ver en varias partes le están saliendo nuevos bulbitos si quisiera dividir esta planta podría hacerlo pero bueno me gusta mucho tenerla así también otro de los pros de tener este tipo de orquídeas es que se adaptan a cualquier prácticamente a cualquier superficie que las coloquemos si las colocas en un tronco ella se va a adaptar si las colocas en sustrato ella se va a adaptar así que es bastante moldeable a como queramos cultivarla otro de los pros de nuestras orquídeas catleyas es que son un poco más fáciles o llevaderas en cuanto al cuidado ¿qué quiere decir esto? las catleyas resisten un poco más la deshidratación si las tenían que regar hoy o un día en específico o es el horario que tienes y no lo hiciste o ves que su sustrato está seco no está húmedo y piensas ¿qué voy a hacer? la orquídea se va a morir ella va a resistir resiste un poco más que la falonapsis y que otras orquídeas otro de los pros de estas orquídeas es que como ya lo dije su crecimiento es por brotes y nos pueden regalar diferente crecimiento de brotes durante el año esta que tenemos por aquí la gigante ella floreció en diciembre están saliendo nuevos brotes puede ser que vuelva a florecer en agosto o septiembre esta que tenemos por aquí fue una que hice un vídeo sus flores son espectaculares entre marzo y abril no recuerdo pero ya sus nuevos bulbos están creciendo aquí tenemos uno por aquí tenemos uno y por aquí tenemos otro en esta orquídea vemos el claro ejemplo de cómo se puede dividir una orquídea esta específicamente se puede dividir por la mitad y quedarían dos orquídeas totalmente sanas listas para seguir creciendo pero a mí en lo particular me encanta tenerlas entre más grandes me gusta más porque sus floraciones son espectaculares entre más nuevos bulbos vaya creciendo más flores puede llegar a tener esta orquídea en su siguiente exploración otra de las cosas que he notado en cuanto a las catleyas es que cuando presentan pudrición de raíces son mucho más fáciles de recuperar que las demás orquídeas como ya lo he presentado vamos a devolver esta señorita por aquí como ya lo he hecho en varios videos y lo he presentado múltiples veces he recuperado muchas de mis catleyas así como esta en cultivo de agua o cultivo semi hidropónico en otros casos se han recuperado totalmente así como esta que tiene una cantidad increíble de raíces y sigue creciendo son las orquídeas que me han dado resultados mucho más rápidos sin tanto esfuerzo como las demás orquídeas que se sufre un poco más aquí puedo enseñar esta otra orquídea otra otra catleya como podrán ver vamos a hacer un acercamiento la catleya tiene un crecimiento de raíces se está recuperando por completo tenía pudrición de raíces tenía pudrición de raíces no tenía ni una sola raíz la coloqué en cultivo semi hidropónico y ya miren cómo va este un nuevo brote y es una maravilla se está recuperando maravillosamente por eso siempre digo que las catleyas son mucho más fáciles de recuperar son unas orquídeas que se adaptan perfectamente al entorno no son como otras orquídeas eso es mucho más difícil que que logre la adaptación ahora vamos con los contras uno de los contras es que sólo en la mayoría de los casos se consiguen en viveros o en tiendas específicas donde las llevan para la venta no se consiguen así como las falunapsis en supermercados o en tiendas departamentales donde son mucho más fáciles de conseguir en cuanto a su variedad o los colores las catleyas no son tan fáciles de adquirir en cuanto a sitios comunes como supermercados tiendas no vamos a conseguir catleyas la catleya es muy difícil o no se puede engañar en cuanto a su tiempo de floración hay algunos trucos que ya hemos hablado de ello en diferentes vídeos de cómo hacer florecer a las orquídeas falunapsis incluso se puede aplicar algunos otros trucos para las dendrobium pero en el caso de las catleyas no se puede aplicar ningún truco en ellas ya que como lo dije anteriormente sus flores nacen o crecen a partir de los nuevos bulbos cuando el nuevo bulbo se desarrolle por completo es que la nueva flor va a salir de allí aquí vemos un ejemplo puede ser allí vamos a ver si lo ven vamos a acercarnos puede ser que sea una flor estaría de verdad muy feliz si eso sería ahí lo ven una flor de allí de ese recubrimiento salen los brotes florales hay que esperar que la orquídea esté lista para que nazca su nuevo brote y de su nuevo brote sus nuevas flores en este caso recordemos que las catleyas son orquídeas que vienen floreciendo dependiendo de la sesión algunos orquídeas algunas catleyas florecen en diciembre que sería en invierno u otras en primavera así que no tenemos forma de engañarla sino simplemente ella sigue su modo de crecimiento y nos toca esperar sus flores duran muy poco en comparación con otras orquídeas específicamente con la faronapsis la faronapsis su floración dura alrededor de un mes dos meses dependiendo de la planta lo más largo que para mí ha podido llegar unas flores de faronapsis han sido casi dos meses pero las orquídeas catleyas duran alrededor de dos semanas como mucho y ya se ven feitas dos semanas y media casi tres pero esto casi nunca pasa así que por eso esta es una de las razones por las que no vemos a este tipo de orquídeas en tiendas departamentales o en supermercados así como la faronapsis ya que es muy difícil que saquen al mercado toda una cantidad inmensa de catleyas que la flor va a durar unas cuantas semanas en ese tipo de condiciones si acaso una sola semana y ya no se van a poder vender en el mismo precio ya que si no tienen flor tienen que venderlas mucho más económico sus flores también son muy sensibles por estas otras las razones que no por las que no conseguimos comúnmente orquídeas de este tipo ya que cualquier movimiento cualquier golpe que se lleve cualquiera de estas flores de este tipo de orquídea inmediatamente la dañaría o ella se sentiría se le vería un golpe y en menos de dos días tres días se caería así que a los cultivadores que tienen compañías gigantes no les conviene tener este tipo de orquídeas para ese tipo de venta otro de los contra como ya vengo repitiendo cuando produce el nuevo bulbo y el bulbo saca flores tiene un máximo de cuatro flores en algunos casos nunca da la flor por lo que es normal ver en algunos casos que del bulbo nuevo salga una sola flor y todo la parte se vean una sola flor y puras hojas verdes y ahí espera una cantidad de meses para que de una flor o dos flores si está muy bien cuidada dará cuatro flores en algunos casos da dos bulbos nuevos y con suerte cada bulbo tendrá cuatro flores pero generalmente salen una o dos flores si esto pasa no te desesperes hay personas que dicen que no les gusta ver la orquídea toda verde con una florecilla chiquita recuerden que no pueden quitarle sus bulbos ya que los bulbos sobrantes o los más viejos son la reserva de todas las de todas las nutrientes la energía que tiene la orquídea por esto es que este tipo de catrellas no espectáculo no pueden ser exhibidas como la falonapsis que logran una cantidad impresionante de flores este tipo de orquídea solamente logra una poca cantidad a menos que sea una orquídea bastante grande ya adulta que logre sacar bastantes brotes al tiempo y esto van a dar bastantes flores las catrellas no vuelven a florecer en cuanto a los bulbos viejos que florecieron el año anterior en este caso volvemos a la catrella grande todos estos brotes ya florecieron años anteriores no van a volver a florecer se convierten en almacenamiento de nutrientes y de energía dando la oportunidad que los nuevos brotes se desarrollen con nuevas flores por lo que como ya lo dije vemos en muchos casos grandes catrellas con grandes con masiva cantidad de bulbos muchas hojas verdes y pocas flores las catrellas necesitan luz brillante esto puede llegar a ser un problema dentro de nuestra casa ya que todas las casas no tienen ventanas que dan que da el sol en las horas específicas que se necesita por la mañana o ya tarde ya en la tarde pero ya cayendo la tarde noche los últimos rayitos del sol hay muchas casas que no tienen la oportunidad de que esos rayos de sol den hacia sus ventanas por lo que es un poco difícil que si este es tu caso tener alguna orquídea puede alguna orquídea de este tipo puede intentar con luces artificiales pero el crecimiento no va a ser el mismo va a ser mucho más lento va a seguir creciendo se va a desarrollar pero va a ser muy lento comparado con que tengas tu orquídea en una luz brillante cuando estas reciben la luz que necesitan van a desarrollar bulbos más fuertes también más cantidad de flores ya que toman todos los nutrientes del sol si tienes una orquídea como la que ya enseñé hace poco que se está recuperando de pudrición de raíces este nuevo brote no va a dar flor es cierto como ya lo dije que las orquídeas las catleyas se recuperan más fácil en cuanto a la producción de raíces recuperarse por completo para dar una floración tienen que salir o crecer por lo menos tres bulbos nuevos sanos después de estos tres bulbos sanos comienza la orquídea ya tiene fuerza suficiente para desarrollar una flor recordemos que la flor desgasta totalmente a la orquídea ya sea una catleya o sea cualquier tipo de orquídea ella usa toda la energía posible para hacer una floración así que si no está lista la orquídea no va a florecer si tienes una orquídea por mucho tiempo y no florece no sabes qué hacer puede ser que le haga falta sol así que bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo si tienes alguna duda por favor déjala en los comentarios de abajo y te responderé en la brevedad posible no olvides suscribirte en mi grupo en facebook también dejarme el like y bueno si tienes alguna pregunta déjala en los comentarios de abajo nos vemos en unos días con un nuevo vídeo bye bye chau